Tres hombres y una mujer resultan gravemente heridos cuando la camioneta en que viajaban se estrelló contra la parte trasera de un camión cargado de bloques que estaba estacionado en el puente Kipur ubicado en la carretera Santo Tomás. Auxiliador Aragón nos amplía. Accidente de tránsito dejó como saldo cuatro personas lesionadas tras impactar la camioneta en que viajaban en la parte trasera de un camión cargado de bloques. El fuerte accidente ocurrió en las cercanías del puente Kipur sobre la carretera Santo Tomás-El Rama. ¿Iban en marcha? ¿Iban en marcha? ¿Sintieron el impacto de pronto? Solo sentimos el impacto por los fracos y los fracos, los carriles. Como viene cargado el camión veníamos, ¿sabes? ¿Para dónde iban ustedes? ¿Van a cargar? El Rama. Venía a exceso de velocidad. Él intentó frenar pero ¿qué va a hacer? No pudo maniobrar la camioneta y se metió de abajo. Los lesionados son Marco Solari, Marta Cecilia Acevedo, Wilmer Obando y Marlon Pavón, todos originarios del municipio de Nueva Guinea. Quienes fueron trasladados al Centro de Salud de Santo Tomás con la colaboración de Joel Guzmán en Santo Tomás Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. ¡Gracias!